Se me acaba de fundir el foco para grabar, menos mal que tengo otro, pero la verdad, muy de fe, que diga, pues no, no me voy a entretener mucho más, chavales, os voy a dejar con una partida, hoy no va a haber directo, pero mañana lo más seguro es que nos volvamos jugadores profesionales, el señor Caramelo y yo jugando al full guis, eh, mañana haré un directo de mínimo 4 o 5 horas, así que os recomiendo que estéis, os dejo con la partida, recordad que abajo en la adquisición hay un sorteo activo y nada, chavales, que os dejo mucho porque te imagino, os quiero, os amo, disfrutad de la partida. Frontera, la perdemos, eh, esta es la primera partida que perdemos hoy. No, eh, tío, perdemos todo, siempre que nos toca frontera, siempre perdemos. No conmigo, no. Contigo, sí, todas, más todavía. Mablo, es a ganar todo contigo. ¿Vale? Contigo ganamos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién tiene impacto? ¿Está mal qué? Vale, te lo viste conmigo. Viste conmigo, padre. Yo, parado. Vale. ¿Vamos a hacer la típica de siempre que te la has hecho? No, no, no. Mapa maldito, mami. Mapa maldito. Primero que todos reportemos, sí, sí. Vete conmigo abajo. Vaya, tranqui. Sí, sí, sé lo que vas a hacer. Sí, sí. Marque haciendo estrategia de hace 10 años, ¿sabes? Sí, sí. No te caes de la situación. Si nadie te ha visto la típica de la cara. Eh, eh, tranquilo. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. ¿Qué pasa? Maravio, tu mamá. Acaba de la típica de la moración. Dime cuando abre. Hostia, no tengo. Oh, no tengo. No tengo. Mira, que tengo. Narco. Pero sea el principal. Marta. Qué bueno que se me cago en la hostia. Hostia, tengo uno en el archivo. Joder, me lo va a quedar buenísimo. Tengo uno en el archivo subiendo por piedra, mamá, seguro. ¿Qué piedra? Las escaleras azules, Kevin. Vale. Gracias, padre. Chavales, chavales. Muchas gracias. Tengo un defensor acá conmigo. ¿Allí dónde? Abre un huequito en la ventana. Para que me iré a la ventana. Ahí hay un reparante conmigo, ¿vale? Vale. Hazle, Walva, ¿no? No, ya no, ya no. Madre mía. Se me acaban las balas, Pablo. Te pasas a decir si las fallas todas. Tenía tres balas. No, tres balas, dices. Sí, tenía. No sé cuántas tenía, bro. La falla dos. Se tenía poca ya. Vale, a ver, para donde hay simios. Mira todos esos vans, mía. Gracias, Bayano. Muchas gracias, Basu. Y los que quedan. ¿Qué pasa? 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 Esa es cara de este. ¿Qué pasa? Ahí está ahí en el vídeo, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo último es este. Lo último es este. No, no. Este está muerto, Narco. Es un V, es un V, es un V. ¿Éste han fuente muerto? Nice. Muchas gracias, Narco. Gracias. No es más que ha muerto. Pero gracias, eh. Estaba muerto. Creo. Gracias por la sub. Hacia la oficina, pero no le pegaba a nadie. Esta en Colombia. Tarda la información. Ahí, dile. Narco, ¿qué te ha perdido la situación? Está bien, pero es que de todas maneras hicieron unas tupides… Dice que dos viernes y dice que no iba. Vamos, chavales. Esos likes arriba. Vamos a llegar a esos 400, incluso 500 likes. Lo he dicho. Sorteo abajo en la descripción. Comprar cosas sin impuestos y subió esta mierda hasta el techo. Claro. Claro. Obvio. También siento que no sé para qué hacer eso, ¿sabes? El presidente es un retrasado por eso. Sí, sí, sí. Eso todo me gasta eso. Ya. Porque tú dices, hostias, ¿qué podemos hacer para que cueste… Alephi, muchas gracias para su… Quitar el impuesto, por todo el mundo a comprar. ¿Qué pasa? Fumba, más rebrotes y me has infectado. Como dices por acá, viejo. El que no la caga la entrada, la caga la salida. Tú la tienes que cagar. Sí, sí, sí. Y el presidente hizo todo muy bien, viejo. Pero obviamente… Ahí la he cagado, ¿no? A ver, es como todo. Tiene su fallito. Claro, pero también… Tú no podías prever eso. La actualización es mañana, chavales. Mañana mete un nuevo evento, ¿vale? Sé por lo que estáis preguntando. Ya, ya. A ver, Gassema, no tiene escopeta ya. Nada, tranquila. Ahora dime dónde te abro y que yo tengo escopeta. No, no, no te explico siempre. Vale, vale, sí, sí, tranquilo. Estoy poniendo cancel. Y ahora te pongo. Gracias por la sub, Nap. Muchas gracias. Y Jessel, gracias por la oración, tío. Te amo. Muchas gracias por la oración. Vale, acá. Vuelve, tranqui, tranqui, tranqui. Que estoy bien, sí, sí. Voy a… Hay un fervo, tú. André, gracias por la sub. Vale, ¿dónde, narco? Acá. Vale. Acá. Acá. No es fiel a la que me subió, tío. ¿Era en bathroom? Voy. Inside, en bathroom, ¿qué? Tranqui, tranqui, te holdeo. Mato al de baño. Si pues sean baño, son míos, ¿vale? Y pues sí, entra al side. Que un tío chaca conmigo. Vale, ¿puedes aguantar, narco? Oh, no. No juegues agresivo, Melo. No juegues agresivo. No juegues agresivo. Vale, aguanta, aguanta. ¿Muerto el de baño? Aguantas, narco. Entro, men. ¿Está dentro? Vale. ¿Low? No juegues agresivo. F***, ¿no? No juegues agresivos. F***. No se va. No, otra más. La que le fallaba a la puta mierda de cuadrado, tío. Aliados eliminados. ¿Aaah. No tiras, Zofia? No. No, esto va a hacer el menú. Ay. F***, bro. Chico, pues fallo mío Pues saqué de la Sofía A ver, me da igual realmente Que se levantara y eso Porque así aprovechaba Para matar a los que estaban por ahí Mmm Taller, vale ¿Qué han hecho? Han tomado muy rápido el punto, ¿no? Habían dos personas en punto Eh No lo sé Aquí ha venido el Jackal muy rápido a punto Y... O sea, a punto, a baño Y ha devierto él Me quedo yo en punto, si queréis Pero vamos Yo es que me he puesto castle Y me queda arriba, pero Yo que sé No, no, pues solo queda A ver, me queda un punto Vale, vale Pero hay que reforzar entonces Ya, ya, sí, sí, sí Yo, bueno, yo Es que mis dos refuerzos Para arriba Los míos Para Fuente Vale ¿Sabes? No, para así Dice México, no sé Buenas, Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, la gente Ni se lo toma como cuarentena Y ya hay gente Que se han ido de vacaciones Como si no Y eso, muchas gracias Pero, muchas gracias Cuarentena Pero se volvieron a meter O sea, eso es Fijo, vaya Dicen que bueno Lo he dicho Defendéis si queréis igual, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí en punto Nada, les ha salido muchísimas patas De cuadra Pero muchas, tío El tema de los estudios y demás Dicen que cuando volvamos Y todo es en septiembre Van a haber de eso De distanciamiento Y todo eso, ¿sabes? Sí, que va a ser una nueva normalidad Va a haberlo después Sí, sí, tranqui, tranqui Estamos un ranked, chavales Estamos un ranked, lo he dicho Buenas, finulais Cuidado Esperemos que me dé tiempo Corre, amigo, corre Marco Eh... Vale No, no, tranqui Bueno, vale Estoy seco Los atacantes han encontrado una bomba Defiendanla Eh Ponen bala Otra vez, baño Buenas, eh Buenas, buena Más gente, narco Voy Guarda ¿Puedo por la hatch? ¿Puedo? Sí, sí Limpio Vale, chav Muerto Vale, bolete Muy buena idea Viva, narquito Vale, estaba un tiro, ¿cierto? Sí, sí, sí Qué suerte, ha visto cómo me la ha llevado Joder No sé ni cómo me lleva el jack Me acaban las palanas Dos armas Ya ¿Dónde te metiste en el vídeo del rock de caramelo? Dicen, no Ya, tío Te creo patanoso, eh ¿Y el estudio para cuándo? Pues mira Paso a cuarto de la ESO fácil, además O hacer una reacción Algo que ya he visto, ¿sabes? Porque nada, me parece feo Y entonces no sería una reacción Por eso, cuando me envían algún vídeo o algo Digo Vale Digo, me veo un par de segundillos Vale Digo, vamos a ver como qué tal ¿Qué pasa? El primer segundillo se veía como super editado Con sus fortes y tal Digo, bueno, pues puede estar Curioso Gracias o cuanto menos Me pongo a verlo y en plan ¡Buff! Bueno, lo que veis vaya Muchas gracias, Sam Una locura Un poco ahí Fue duro 14 años, chavales Bueno, yo A ver Ah, bueno, antes de publicarse, sí A mí cuando me pasó el vídeo Me dijo Mira, voy a reaccionar a esto Bueno, he reaccionado a esto Literalmente que cuando escuché La primera palabra del chaval Ya tiré el vídeo para atrás Lo siento No, tío Es que yo Joder No sé Fíjate Que son chavales de mirada, eh Tipo, lo que pasa es que a mí Ya, pero que también te digo una cosa Que tampoco es como ha hecho la gente De coger e ir a subir E insultarlo, ¿sabes? Ya, eso me parece súper serio Porque eso no es así Vale, porque además Es lo que he dicho En plan, vale Te puede gustar el vídeo o no Vale, o al menos De lo que vaya el tema Pero el vídeo está en sí Está bien hecho ¿Sabes? Tiene el audio bien Tiene La imagen está bien grabada ¿Sabes? Que no es que sea uno Tengo pensado estudiar Un grado superior de electricidad Gonzalo La posición de la bomba Y neutralizé la No Hay que asegurarse No va a ser Escalera de este Dice Matarlo Va a seguir ahí 100% Te doy ventilación, ¿vale? Sí, yo también Muerto Bueno Creo que era ese, no O sea ¿Es el de ese? No, sé Sí Muerto Muerto En archivos Melo Vamos a intentar Entrar para B Chavales He matado a uno He matado a maestro Creo que era Melo Te droneo Te digo Acá ahí te matamos Vale No hay nadie Vale, tenemos al maestro En la esquina Melo Mira a ver si le puedes tirar Una granada Creo Vamos Me ha matado El señor Rijo El mío Mita de vida Seguramente Cuarto Tiene la vida El de sándwich Te ha matado Dices, ¿no? Sí Joder mío No me tiene que haber A ver tantísimo Tío Tontaría Le han detectado Solo queda un enemigo La sensación Lo tiene Púsale, Pablo Púsale Nice Ah, Narco Buena, Narco Buena Buena Narquita Así me gusta Buena, Narco Bien jugado Muy bien, Pablo Eso es Narco está imparable Muy bien, ¿eh? Sí, sí Poco a poco Poco a poco Pedaleando ¿Qué te ha matado El de sándwich? Dices Melo Sí, pero nada Eso es fallo mío Escucho perfectamente Cómo ha abierto Cómo se ve que me iba a piquear Y lo que he hecho En vez de hacer un fastpick Y hacer un prefire Ha sido un prefire Pero abriéndome muchísimo O sea, es que saliéndome de la cobertura Eso fallo mío No te acaban hecho eso Voy a pillar esto Y si es lo que te digo O sea El tema del vídeo Tío Pues si no te gusta Ay, vamos Sam Poquito a poco Poquito a poco Bueno, el tema del like Dislike Bueno Sí, son ranques Negativos, tío En plan Hacer daños En plan ¿En serio queréis luego que haga cosas con la gente? ¿Para qué hagas esto? No sé Por cierto, Poblete Seguramente dentro de poco Hago un reaccionando a ti No No Yo te dije ya que es No 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 vas a hacer un vídeo Gracias ¿Qué? Que ponga hoy todos los vídeos en oculto Yo los pongo A mí me da igual A ver Un reaccionando a ti Pero de ahora ¿Sabes? Ah Bueno No sé a qué vas a reaccionar Me tienes que decir título Bueno, me lo dices tú Caramelo, por favor Cuando te vas a grabar este vídeo Me puedes seguir Gracias ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No le he entendido Cuando vaya a grabar este vídeo Este vídeo Que lo incluya A él Hostia Caramelo, por favor Un vistazo especial Por favor Vale Pero escúchame ¿Qué vas a reaccionar tú? Si no es vídeos antiguos ¿Qué vas a reaccionar? No quiero que hablen de mi hijo El vídeo que seguramente se llame Reaccionando Al creador de contenido Más joven No, reaccionando La rata más grande de España No, la he más rata Tío, toma Nice Muy bien Me gusta mi equipo Vale Dios ¿Qué vas a hacer? Lo mismo delante o no? Vente ahí No funcionando Ha encontrado una bomba Ah, me voy con vosotros Que malo que soy, hostias Me va a picar No me va a picar Soy un monstruo Tío Vale 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 Qué buena, tío, qué buena. Apaga esa música, perra.